de cero fit diferentes maneras de hacer cardio puedes hacer cardio como más te guste nadando andando bailando como quieras todo lo que sea actividad diaria como si te vas a montañas a hacer senderismo te vas con la bici te vas con los colegas dando vueltas todo lo que sea actividad cuenta como cardio entonces el que más te guste y el que puedas hacer casi a diario vale andrés otalora 01 pregunta menos cardio que entrenamiento de fuerza está en definición pero sólo tenemos una hora al día para ir al gym solamente tiene una hora y no hagas cardio de entrenamiento de fuerza porque si está en definición es mucho más importante mantener esa masa muscular y si mantiene esa masa muscular pues vas a gastar más calorías de reposo que va a definir más fácilmente vale y va a tener un cuerpo séptico casi solamente hace cardio pues te va a quedar hecho un palillo y no es necesario vale siempre la prioridad entrenamiento con pesas mateo 23 pregunta recomienda tomar creatina justo después de comer y entrenar media hora después vale la creatina puede tomar en cualquier momento del día porque no actúa en el momento actúa por saturación entonces en el igual momento que la tome la creatina no te va a hacer efecto al momento la creatina te empieza a hacer efecto a las dos semanas de empezar a tomar una vez que la empiece a tomar hay que tomarla diario vale porque funciona por la acumulación de la misma si te tiras ahora dos semanas tomando la otra semana que no la toman porque se te olvida no sé qué no te va a hacer efecto tiene que ser constantemente días más mal preguntar bro las camisas comida se pesan en crudo o una vez cocinada bueno la podéis pesar como quieras contar las calorías de esos alimentos tienes que tener en cuenta si están en crudo o en cocinado porque por ejemplo 100 gramos de arroz crudo son unos 300 o 300 y pico gramos cocinado y los macros son diferentes si tú en la por ejemplo fácil de meter en arroz cocinado en 100 gramos pues va no va a llegar ni a las 100 calorías eso ahora si pones arroz en seco 100 gramos porque ya te va a ir a las 300 y pico calorías puedes hacer como mejor te venga como mejor lo quiero hacer pero al contar las calorías tiene que tener en cuenta eso que los macros son diferentes vale javi js pero dos preguntas cuántos ejercicios recomiendas para el músculo en un entreno depende por ejemplo a la pierna puede meterle más trabajo que por ejemplo al bice o el trice que yo al bice y trice no recomiendo más de dos ejercicios o tres como mucho vale depende de tu nivel también es que ya sabéis cada rutina es personalizada cada persona no lo mismo la rutina de un principiante que una persona avanzada que una persona que quiere mejorar el pecho otra persona que tiene deficiencia de las piernas te puedo decir así como norma general de tres o cuatro ejercicios por músculo pero cada persona es un mundo ya sabes si necesitáis ayuda con un programa personalizado con una rutina personalizada de ustedes para mejorar esa zona del cuerpo con fuerza vale también necesita un programa de comida que no te aburras por ejemplo a las personas que están en mi team yo le pongo 7 opciones diferentes para que cada día comas comida totalmente distinta y no se aburra vale si necesitas ayuda con un programa personalizado dejame aquí un email y te daré todas las informaciones vale juanito grande john pregunta cuántos ejercicios recomendables para una rutina bueno si eres principiante te recomiendo que solamente metas cuatro ejercicios por rutina un entrenamiento rápido vale con eso va a ir progresando poco a poco y si eres más avanzado pues entre 5 y 7 ejercicios como muchos más de siete ya te va a tirar mucho tiempo en el gimnasio y es contra la centrarme caso no hace falta de coste oro pero el 6 pregunta tengo buenos pectorales y espalda pero muy pocos bíceps y tríceps porque pues simplemente porque no le estás dando la caña suficiente a los bíceps y tríceps muchas veces cometemos el error por ejemplo tú haces bíceps y por intentar meter más peso está usando más espalda que dice son músculos pequeños meter es poco peso vale que tú en un club de bíceps por ejemplo solamente tiene que mover el bíceps no tiene que hacer nada mal no tiene como que espalda ni hacer nada igual con las extensiones de tríceps pre francés vale que mete el peso que necesita sus músculos para crecerlo y muy importante es superar y calórico si no están superar y calórico no van a crecer y también se puede dar porque lo estoy sobre entrenando mucha gente hace muchísimo ejercicio de brazos cuando no es necesario me tiene como mucho tres o cuatro ejercicios y eso ya estáis tirando por alto así que es la pez de caña y ya sabes dos veces por semana vale veintitrés pero dos preguntas cómo se hacen las series descendientes hace cuatro por doce diez diez ocho por decirte me lo estoy inventando vale pues tú que hacer la primera serie la primera serie hace con doce de cada dos o tres repeticiones fallo la siguiente serie para hacer diez repeticiones o lo haces ya con la fase negativa más tenta aguantando abajo con el mismo peso o subes de peso vale y ya te quedas a dos del fallo haciendo diez repeticiones vale es decir te mete el peso como si fuera a hacer el fallo con doce repeticiones después igual con el mismo peso igual y en la última serie le mete más peso para hacer ocho repeticiones llegando al fallo vale así que vale luca 28 pregunta puedes contarnos cómo te alimenta va a hablar de un día tuyo que comer bueno actualmente este en volumen que si queréis un vídeo de un día en mi dieta en volumen dale a like suscribiros y dejármelo en los comentarios y tío no hay alimentos mágicos no hay este alimento te va a hacer ganar masa muscular este te va a hacer definir no yo actualmente estoy comiendo comida que me gusta comida saludable que me gusta vale aunque de vez en cuando meta un capricho porque yo hago dieta flexible como ya sabéis 80 90% saludable si quieres o si no al 100% saludable mucho mejor y tienes que tener en cuenta los macro y las calorías diarias que necesita para llegar a tu objetivo ya sea ganar masa muscular o perder gasa y cuando tenga todo eso en cuenta con un buen descanso un buen entrenamiento conseguirá tu objetivo pero no hay alimentos que tu cuerpo diga 8 hd para para la grasa hecha para el muco no tu cuerpo absorbe todo y lo va a utilizar todo vale así que bueno espero que te haya gustado este vídeo yo me voy a ir a entrenar ya que está dando ahí pues yo es la cafeína del motor vamos a ir a entrenar ya vamos a hacer ahí un pechito no lo voy a grabar pero vamos a ir ya a entrenar darle caña así que si te ha gustado este vídeo y quieres otra parte dale like, suscribirte, activar la campanita y vemos la siguiente así que es eso si quieres otra pregunta o respuesta déjamelo saber y nos vemos la siguiente